en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posean. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirle, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Es duro lo que sucede en el Evangelio. Un hombre le dice a Jesús, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. No sabemos más. El Evangelio no nos da más contexto. Si el hermano le ganó a la mala la herencia, si el papá le quiso darle todo a uno de los hijos, un papá puede hacer eso, puede hacerlo. Mucha gente diría, no, ¿por qué? Porque el papá es el dueño y él le da las cosas a quien le da la gana. Y si quiere darse el abuso a los hijos, los demás no tienen por qué reclamar. Son cosas del papá. Pero somos tan avariciosos. Y esto es lo que trata el Evangelio, de la avaricia. Jesús no se detiene a, oye, no, voy a hablar con tu hermano para que te dé algo. A Jesús no le preocupa la injusticia de lo material cuando estamos movidos por esa avaricia. Y entonces por eso aprovecha el tema. Jesús no le soluciona nada, no le responde más. Y empieza a decirles, eviten toda clase de avaricia porque el hombre no depende, el testigo del hombre no depende de los bienes que posea. La vida del hombre no depende de eso. Y entonces da aquel ejemplo del hombre que obtuvo una gran cosecha. Le dice, ¿para quién serán todos tus bienes? Esta noche vas a morir. Insensato. Cuando nos ocupamos solo de lo material, porque hay personas que así viven, preocupadas, trabajando, viendo cómo sacar más recursos, cómo darles a sus hijos y darles un patrimonio a los hijos. No es que esté mal, pero dice el Señor que, primero, evitar esa clase de avaricia. Segundo, dice, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amotona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Y qué es lo que vale ante Dios? Hay que recordar más el Evangelio. Acumulen tesoros en el cielo donde la polilla no corroe. No es la tierra. Tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros en el cielo? Dice Jesús, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que luego los reciban. Es decir, la mejor inversión es dar. Dar. Dar a los pobres. Dar al que necesita. Darle. Ayudar al que no tiene manera de pagarte. Al que sabes que a lo mejor no tiene modo, te pidió prestado y dices, ni me va a pagar. Esa es la actitud. A lo mejor podemos pensar, no, es que eso es injusto. Bueno, aquí el Señor nos dice, eviten toda clase de avaricia. No acumular tesoros para uno mismo, sino en el cielo. Eviten toda clase de avaricia. No dividamos nuestras familias por cuestiones de herencias, por favor. Conozco tantas familias divididas porque se pelearon por la herencia. Es tan doloroso y es tan triste. Va contra el testimonio de un cristiano pelearse por asuntos de herencias. Ya no te hablo porque te quedaste con la casa de mis papás. Ya no te hablo porque te quedaste con algo, el terreno que era mío. Eso es lo valioso. Hay que hacernos ricos de lo que vale ante Dios. Ricos de lo que vale ante Dios. Darle al necesitado. Colaborar con el asilo de ancianos, con el orfanatorio, con la casa del migrante, con el comedor que atiende pobres. Dale a ellos, dales a ellos. Invierte en eso y tu tesoro va a estar en el cielo. ¿Te acuerdas del evangelio de la semana pasada? Del joven rico. Vente lo que tienes. Da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y hoy vuelve a la carga Jesús, aprovechando aquella oportunidad de aquel muchacho que le pide que intervenga en la repartición de la herencia. No acumulemos cosas aquí en la tierra. Busquemos hacernos ricos de lo que vale ante Dios. Un corazón generoso. Y nunca por nada del mundo te divida o que se divida en tu familia a causa de cosas materiales. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.